Hola, bueno, aquí estoy imprimiendo unas fotos en el hábito. Les cuento, aparte de hacer un journey, también, ¿verdad? Es sacar el tiempo para ir imprimiendo y ir completando. Gracias a Dios que estoy del otro lado. Yo estoy bien contenta porque tengo la primera parte de la vida casi completada. Les voy a enseñar un poquito del proceso de cuando quiero aprovechar el tiempo e ir imprimiendo fotos. Estoy bastante adelantada. Les he ido subiendo unos videitos, aunque se me ha hecho bien difícil. Yo creo que aparte de hacer los videos e irlos subiendo, reeditarlos, subirlos, y creo que no se los he enseñado todos, pero nada, están ya en YouTube. Estoy bastante al día. Tengo la primera parte del álbum casi totalmente hecho y ya es cuestión de trabajar el resto. Tengo todo lo que fueron las cositas que fui recogiendo, las tengo divididas y ahora, como tengo un ratito en el avión, pues me puse a imprimir. Déjenme ver si los puedo comparar. Y aquí está ya el proceso de impresión. Se da cuenta que realmente está silencio. El premio se conecta. Hola, amigas, ¿cómo están? Aquí trabajando en mi travel journal. Les vengo hoy a mostrar por dónde voy. Ya yo les mostré que hasta en el avión saco fotos y me voy organizando, que es de las cosas más importantes. Saqué fotos, no, revelé fotos. Es de las cosas más importantes que tú haces en un proyecto, es organizarte, porque tú lo que quieres mostrar es tus fotos. Tú quieres poner eso para ti, para tu familia, o sea, es un regalo para el regalo. Pero mayormente este tipo de álbum es para uno mismo. Yo les voy a contar del miércoles 22, que voy a presentarles cómo finalmente quedó el álbum. Ahí les voy a mostrar cómo hago el bosquejo, cómo me divido por temas. Antes de irme, ¿verdad? Como antes de irme hice la página de la razón del álbum, de la razón del viaje. Un poquito, pues, nada, para uno después acordarse o cuando los hijos de uno vean esto, cuál era el propósito de mi álbum. No solo documentar que estuve en un sitio, pero más allá, por qué estuve ahí, qué me gustó, qué no me gustó. Pues yo empecé simplemente con la alegría de que nos estábamos yendo. Aquí, pues, con Don Charlie. Entonces, esta parte tengo los primeros tickets de avión donde nos estábamos quedando. Esto fue de una, ¿verdad? Una nota que me dejaron. Tenía este sello que lo encontré bello. Y esto, por ejemplo, de unos chocolates que yo no les puedo explicar lo ricos que estaban. ¿Verdad? Entonces, me gusta guardar todo eso. Me encanta guardar todo lo que yo que tenga fecha y nombre. ¿Ok? Ahí se me hizo un poquito difícil entrarlo. Perdón, es que tengo la mano media ñoca en el día de hoy. Aquí, de nuevo, no solo son las fotos, son las pequeñas cosas que quiero recordar. Cuando llegamos, que nos tenían un plato de frutas. ¿Ven el sellito? Entonces, una bienvenida. Los palitos de guayaba, ven, hora buena. Esos son de aquí. Me los llevé para el avión. Qué ricos estaban. ¿Verdad? Para el avión. En los primeros días también le compré unos un poquito más grandes a mi amiga Marta. Que fue súper, súper encantadora y tan nice de irme a ver a Madrid. Aquí, pues nada, cositas que quise guardar las llaves del cuarto, un sobre. Este sobre, pues, bastante simpático. El señor de abajo, el portero, fue tan agradable. Un día se nos habían quedado las mascarillas. Así que él nos dio dos mascarillas. Y, de paso, fue, nos dejó en la habitación unas cuantas más en este sobre. La notita de cuando llegamos, pues, también la guardé. Aquí, pues, fue el primer día. Que, Dios mío, hemos caminado ese día lo que ustedes no quieran ver. Pero, estábamos un poquito cansados, pero bien entusiasmados. Ahí me encontré a mi hijo, que había llegado uno o dos días antes que yo. Y Marta, que nos fue a buscar al aeropuerto. O sea, ella voló para llegar a la misma hora que nosotros y nos buscó. Así que, bien importante, Marta, en esta parte del viaje, le encuentro que es bien importante destacar la compañía de ella. porque fue súper linda y súper agradable. Nada. Parte, pues, de lo que vimos. Mi familia. O, bueno, hay falta Aurora, pero, nada. Carlos, Carlitos y yo. Con Marta, aquí me falta escribir algo. Pues, así voy montando. Ya estos ustedes, más o menos, lo habían visto. La bolsa, cómo termina con collage. ¿Verdad? Cómo voy haciendo, ¿verdad? Lo voy a pasar bastante rápido. Porque la realidad es que se los voy a mostrar con detenimiento. Y las razones por qué hacer unas cosas u otras, tamaños de cómo los hago. Para lograr esos matins finitos. A veces matins sobre otros. Ya en uno de los videos yo les di el tamaño de esta pieza. Pero hay otras piezas que no necesariamente son así, que se parecen, que le da la cohesión, o sea, la unidad a todo el álbum. Esto fue en el Museo del Prado. Ya yo les había hablado de eso. Ven que le voy escribiendo por todos lados una pequeña notita. No es que tanto tenga que escribir. Aquí una notita más disimulada. Ya les explicaré. Y una manera de hacer una puertita, ¿verdad? Simple, con un washi tape. Pero que se ve monísimo. Ya empiezo a decorar muy poco porque la decoración me gusta ponerla al final. Esos detallitos que van a ir aquí y allá lo necesito hacer al final porque como yo meto tantos recuerdos dentro del álbum, no lo quiero sobrecargar. Ya per se, él es visualmente complejo. Bueno, pues, que si la botellita de vino que me gustó tanto, en este sitio que fui a comer, ¿verdad? Con Marta y con Carlos, fotos que me encantan. Pero no necesariamente quiero seguir haciendo páginas porque, pues, de ahí yo me estaba dando cuenta que al son que iba, probablemente este álbum no me iba a dar. Confirmado, este álbum no me va a dar. Gracias a Dios lo hice así de grande, pero con todo y eso, pues, creo que voy a necesitar un álbum más. Pues aquí, esto todavía, esto todo yo lo hice por allá. Todo esto yo lo hice por allá, ¿verdad? Aquí, pues, parte de los tickets de la segunda pata del viaje cuando nos fuimos hacia Bélgica. ¿Verdad? Entonces, de cuando llegamos, cositas que me gustan. Esto se veía desde mi habitación y lo encontré tan y tan espectacular esta vista que quise jugar con la foto, pero sin poner nada más allá de la foto. Aquí, cosas que fui recolectando, ya les explicaré. Brochures como este. Cómo volverlos funcionales. Aquí está el mapa. ¿Verdad? Para que después, cuando lo he, me acuerdan. Ay, mira, esto estaba aquí o allá. Cómo mezclo las fotos y cuál es, qué es lo que percibo al hacerlo. Cómo hacer tipo collage, sin ser un collage. Esa mezcla de fotos. Cómo mezclar los colores para que todo, ¿verdad? Tenga sentido. Por ejemplo, esto pudo haber terminado así y ya entonces aquí es una página que estoy preparando para, ¿verdad? La próxima página. Que es un poquito así, sencilla. ¿Qué pasa? Me gusta, pero me va a encantar mucho más cuando le ponga esta página, esta foto aquí, que va a ir exactamente así, cerrando la página. No, un poquito más adelante. Aquí. ¿Por qué? Porque estas fotos son de una vela que nosotros prendimos, ¿verdad? Entonces, pues a mí siempre, uno me es extraordinario, tantas velas, tantos deseos. Y pues cuando uno va a una iglesia, a veces cuando uno prende una vela, yo siempre tengo mis tres deseos igualitos cada vez que los prendo. Ven, aquí son tres velas, pero eso fue entre mi marido y yo. Y realmente estas son las dos nuestras y esta ya estaba. Pero entonces, miren al fondo que sale la misma virgen que está al final. Entonces, pues quise hacerlo así para tener ese juego de, ¿verdad? De la cronología de cómo pasaron las cosas y después le explicaré el cuento con esta, con esta escultura. Bueno, realmente mientras estuve de viaje yo llegué hasta aquí y parte de aquí. ¿Ok? Ahí fue lo que me dio tiempo, fue lo que pude disfrutarme haciendo a la misma vez que iba viajando. Y les dije que no me gusta tampoco apresurarme ni trabajar obligado, sino que lo que me disfrute lo hago en el viaje y lo que no lo termino aquí. Tratando de hacer bastante para que no se me quede sin hacer. Estas fotos, pues ya con el tiempo que tenía aquí, le iba dando vuelta, que era lo que quería hacer. Fíjense que ya es una foto agrandada. Llegué aquí, dividí mis fotos que no había revelado. Las mandé a revelar. Agrandé las que pienso que quiero usar, hasta ahora, todas las que he agrandado las he utilizado, menos dos o tres, que hice en distintos tamaños. Por ejemplo, si esta la agrandé en ocho por diez, pues también la tenía en cinco por siete. Y usé una de las dos. Pues este lo hice aquí, lo pensé aquí, le di, ¿verdad? Le di la vuelta de lo que quería hacer. Yo no soy rápida trabajando, ¿verdad? Déjenme ver si les puedo enseñar bien esto. Yo no soy rápida, porque pienso mucho las cosas y pondero mucho. Eso tiene sus pros y sus contras. Pero nada, esto lo hice aquí, esto lo hice aquí. Entonces ahí, pues tengo la mano mala, que ahora voy todavía más lento. Pero, como ven, pues, todas las cositas que recogí, que para mí fueron simpáticas o importantes, las estoy incluyendo. Definitivamente las estoy incluyendo. Como esto, esta chocolatería, que era no solo hermosa, es que era riquísima. Ahí nos paramos a tomar un chocolate caliente y a comernos un bombón, pero estaba divino. Bueno, pues entonces yo traje la bolsita y la bolsita la traje específicamente porque sé que la quería guardar. Sé que me quiero acordar del lugar y no solo me quiero acordar del lugar como que una bombonería, sino que más bien quiero saber el nombre. Si algún día tengo la suerte de regresar, pues quiero volver ahí. Entonces, estoy trabajando con la foto ya agrandada o de distintos tamaños, como cae dentro del álbum. Como ven, tengo poco espacio que me queda. Así que, no sé, creo que voy a hacer un segundo álbum para la tercera pata del viaje. Aquí lo voy a guardar porque les voy a enseñar en la parte de atrás con lo que estoy trabajando ahí. No puedo hacer esa fuerza con la mano. Pero ya el miércoles próximo quiero mostrarles cómo queda e iniciar una cosa similar, pero de Navidad, que es mi diario de Navidad. Trato todos los años de hacer un diario de Navidad, ¿verdad? De lo que hago, de dónde fui, con quién compartí. No es que yo haga muchísimas cosas porque esa no es la realidad tampoco. Pero sí me gusta documentar. Hay veces que el álbum no queda muy grande, pues lo junto con otro año. Hay veces que queda más grande y se queda solito. Pero quiero hacer ese proceso en esta ocasión con ustedes. Voy a hacer unos promptings que todos los años hago. No los uso todos. Voy escogiendo porque yo no puedo decir que ese día es que voy a almorzar y ese día es que le voy a tomar la foto a la decoración del álbum. Miren, ya puedo levantar la página para buscar en la que estoy trabajando. Recuerden que tengo la mano mala, así que voy lento. Mírenlo aquí. ¿Ven? Uso doble mati para aclarar un poquito el álbum. Porque me encanta trabajar con gris y negro, pero pues de vez en cuando como que tiende a oscurecer. Aquí sé que le quiero poner esta muñeca de una de las colecciones que estoy usando. Porque me parece ideal para este layout. Un título y en algún lado, pues no sé si aquí mismo le escribiré. Voy a levantar las fotos un momento. En el orden donde van, ya está hasta adentro. Porque les quiero mostrar la otra parte. Porque él va a ir así. Entonces, a mí me encantan las iglesias. Esto es parte de lo que les voy a explicar, pero les adelanto, ¿verdad? Que es lo que me gusta. Lo quiero documentar. Ya puse fotos. No puse todas las fotos porque imposible. Pero entonces aquí le voy a preparar algo. Entre decoración y escrito. Pues nada. Aquí la dejo. Ya estoy trabajando desde acá. Así que el miércoles se los muestro enterito. Cómo quedó el álbum. Y empiezo a trabajar el diario de Navidad. El diario de Navidad lo voy a trabajar con Ginger. Que me encanta. Así que ese lo voy a hacer en este tamaño. ¿Verdad? Esa carpetita me gustó mucho de ella. Y estoy. Voy a trabajar apenas. Con. Todas las cositas que trajo. Voy a utilizar la colección en este kitcito de Pocket Life. También voy a utilizar la libreta por si quiero hacer algo de página completa. Así que si quieren acompañarme. Si lo quieren hacer conmigo. Voy a estar. Todos los miércoles vamos a sacar un calendario que les va a decir cuáles son. Haciendo esto. Haciendo esto en vivo los miércoles. ¿Ok? Ok. Así que de tarea para el miércoles que viene le voy a dar que vayan buscando las fotos que tengan. No tienen que buscar nada especial. No tienen que buscar nada especial. Lo que tengan. Guardado de Navidad. O sea, de las fotitos que hayan tomado. Desde Acción de Gracia hasta ahora. Escojan. Vayan buscando temas. Les voy a poner un enlace aquí. De unos prompts. Que pueden utilizar. Como si quieran hacer sus propios prompts también. Pero es más fácil para ir buscando. ¿Verdad? O saber de dónde vamos a partir. Pues tener unos prompts. O sea, unas ideas. Ya. Ya claras de lo que queremos documentar. ¿Ok? Bueno. Pues las quiero mucho. Las veo pronto. Las veo el miércoles. Creo que es el 22. Miércoles 22. Si no me equivoco. Si me estoy equivocando con el día. Ustedes me perdonan. Pero es el miércoles que viene. Bye.